¿Qué tal compañeros y compañeras? ¿Cómo están? Bueno chicos, acá estamos en el segundo, no, en el tercer capítulo de la serie Solito, la antes... Ustedes le han dado mucho apoyo, tanto que me he animado a subir el tercer capítulo O sea, los likes superan, o sea, en un día, en un día, sí, en un día Llegan a los cien, cien likes rápidamente Por cierto, ahora sí tengo techo, ya no estamos en la humildad, ahora hemos progresado Y la verdad no he avanzado mucho, ya que, pues, no sé, no sé chicos, no he entrado porque... ¿Cómo les explico, güey? O sea, la paja es más importante Pero bueno, el día de hoy vamos a construir mi casa, la casa gaming Una casa tipo voladora por acá arriba, que te hagan unas escaleras que bajen hasta allá, así es, hasta el pueblo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suficiente, voy a buscar mi escopeta No es que quiera vigilar a los aldeanos cuando se bañan, ni verlos cuando se la jalan Un experimento, ¿ok? Agárralo ¿Ok? ¿Lo tienes? Ahora, pégame la cabeza lo más fuerte que puedas y lo... ¡Mátame! ¡Mátame, Nelly, ya lo puedo vivir! Obviamente van a venir zombies y van a invadir su aldea Y yo tengo que estar ahí para defenderlos Y bueno, va a ser la casa gaming de la serie Voy a conseguir un poco de materiales como piedra No sé si madera, la verdad, no sé, ni siquiera sé O sea, no estaba planeado esto Yo agarré mi teléfono y dije No, hoy día, John, tienes que hacer tu casa porque estás viviendo en una humilde casa Así que tienes que ponerte pilas, John Ah, también les quiero comentar que en unos próximos capítulos voy a invitar a un suscriptor o a dos suscriptores Para que me hagan una manuela Porque vi que en el primer capítulo ustedes, no sé qué pasó con ustedes Pero quisieron entrar a la serie, ¿no? Y yo no puedo hacer una serie con ustedes porque es solitario y lanta Así que voy a invitar a dos suscriptores en el siguiente capítulo para que... Para que me hagan una manuela prácticamente X... D X... D Creo que tengo suficiente madera, así que no voy a conseguir mucha Solo lo suficiente... O sea, poco Bueno, les voy a hacer una pregunta acá entre nosotros Mientras que vamos picando acá de chill Ustedes cuando su tío le persigue ¿Ustedes qué hacen? O sea, yo por ejemplo corro sin mirar atrás Cierro mi puerta con seguro Luego agarro mi escopeta, obviamente Porque ¿quién no tiene una escopeta en su cuarto? No manches, o sea, ¿quién no tiene escopetas en pleno 2021? Y bueno, sí, agarro mi escopeta Lanzo dos balazos al aire para que se asuste un poco Pero mi tío, la verdad, que no hace mucho caso Entonces, ¿ustedes qué hacen? O sea, ¿cómo evitan a su tío? ¿Cómo escapan? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacen? Explíquenme, por favor Hago este video porque quiero hacer una queja Y bueno, ya conseguí un poco de piedra Suficiente, creo yo, para hacerme una plataforma Oh, no, está lloviendo ¡Demonios! ¡Wow, mi ropa! ¡Ay, no, un esqueleto! No me miren, no me miren Pero si yo también tengo un arco Ah, pinche, es que lo te llevaliste, verga Ahorita voy a su casa y le voy a meter un puto machetazo en el culo Te voy a darte tu propia medicina Me preguntan si tengo complejo de Dios Yo soy Dios ¡Hala, shit! No, ya no quiero, Diosito Era bromita, bromita ¡Pum! ¿Has visto? Pero cubrime o recojo tu abuela La concha de tu madre Ya no soy el mismo joven ingenuo ¡Fua! Como en Free Fire ¡Tututututututututum! ¡Hala, shit! ¡Ay, está pendejo! ¿Han visto? Eh, tutoriales de cómo hacer tu casa con John Eh, necesito una pala Verga, no tengo nada Para empezar quiero quitar todo esto Porque, porque, porque No quiero que pasen prácticamente esos malitos zombies O sea, esto es tierra privada Para que, para que entren a mi casa Tienen que pagar Solo quiero que no haya esta cosa Ok, se hizo solo todo Sí, ala, verga, miren, viene un putito ¿Qué, qué quieres? Ah, ¿quieres mi pito? ¡Me quiere robar mi virginidad! ¡Y no es duda! ¡Porque hay zorros en mi playa! Y si es que estoy en peligro, no du... Ahem, si es que estoy en peligro, no dudaré En, en, en llamar a la llama asesina Tan, tan, tara, tan, 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 tara Tan, 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 tara, tan, 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 tara Tan, 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 tan Me estoy quedando cigare ¡Ah! Tan, 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 tan Verga A ver, pendejo ¿Qué quieres de mí? No te voy a mandarte mi pack Ya te dije Solo Juanita es la única que puede tener mi pack Que yo sepa, no hay ningún Juanito conmigo Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso Pero bueno, ahí tenemos nuestro puente Creo que sí, exactito Bueno, no, la puerta es para este Estúpido Eh, a ver, si lo hacemos así Yo creo que está bien por ahí Ahora sí Tan, tan, tara, tan, tan, ta Tan, tan, tara, tan, 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 tara Tan, 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 tara ¡Tara, ta! Me lo voy a poner esto solo para Para, para O sea, solo para referencia Y luego le voy a poner escalera Bueno chicos, no me alcanzó la piedra Pero Bueno chicos, allá hay un zorrito Ahí voy a aprovechar para culiármelo Ah, tiene una flecha ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Pepe? Tengo carne Se duerme de nuevo En mi cara chicos En mi cara Yo me siento insultado chicos Yo me siento insultado Oye niño, no me faltes al respeto Pero bueno, como dije Tenemos que dominar el planeta Así que Dominar el planeta no se va a hacer solo Bueno chicos Ya no me acusó el presupuesto Para conseguir más minerales Ya que se me acabaron todos los picos Y pensé bien Así reflexioné chicos Y me inspiré Así mirando las piedras Y dije Me voy a hacer un pinche trono Allá arriba Si decís que Vegetta es una caca Os mataré Ah, me siento por allá Chicos, ya me he inspirado O sea Vamos a trabajar Ah, me caigo Verga Y bueno chicos La verdad está muy bonito Y desde acá puedo ver Que ella no te ama La falta de respeto Abunda por aquí Ah, eso es verdad Ah, sobreviví Bueno chicos Creo que esto ya es lo suficientemente grande ¿No? O sea, a mí en los árboles se ve En 144 Se ven horribles los árboles ¿Cuánto va a medir cada plataforma? A ver 1, 2, 3, 4 Más, más, más 5, 6, 7, 8, 9, 10 No, más 11, 12, 13, 14 y 15 Ahí va a ser Yo soy simétrica Y bueno chicos Ya está igual de distancia Ahora falta hacer una glan ahí Ay, chinga Es mucho para mí Oh, lo shoot Me voy a caer También querían cagar los videos más largos Pero sinceramente no No quiero porque O sea, los videos de la antigua serie Por ejemplo Eran muy largos Y no O sea, como que era aburrido ¿No? Entonces yo edito mejor Pero que dure menos el video ¿No? Hay un pendejo Oh, sigo vivo Bueno chicos Ya he acabado ya Este, no he acabado De hecho no he hecho ni miércoles De la plataforma que iba a hacer Pero Hice mi trono Si se puede decir así Y ahora sí Les voy a mostrar Mi trono Solo es un trono por el momento Luego voy a hacer mi casa Esta es Mi nuevo Centro de vigilancia Para vírgenes que están allá Chicos Chicos, acá está mi trono Humildemente me lo hice así Pensando, o sea No sé No hice mi plataforma O sea, tipo Está solo de finta ahí O sea, si lo ves O sea Mira, tipo Parece que hay una plataforma Pero no, no hay nada Soy pobre Obsérvenme chicos O sea Miren mi trono Está humilde la verdad Miren Incluso me puse dos flores al costado Porque o sea O sea, yo también soy un hombre De sentimientos No un hombre Que ve el arte En pequeñas cosas Como por ejemplo En estas flores amarillas Bueno Por el momento No me gustaría Meterme en ese mundo Porque Son cosas que conmigo No van, ¿no? Y nada Espero que les haya gustado Ya saben que se pueden suscribirse Dar a like Activar la campanita Seguirme en mi cuenta de Instagram Como JohnLet'sGo1 Y también en mi cuenta de Facebook Como Nada, sin nada O sea Solo JohnLet'sGo Y nada Besos en las nalgas Bye